... ...a un abanico de categorías desde el turismo carretera hasta el zonal para poder participar aquí en Olavarría. De hecho, Sergio, y a ustedes se lo comentamos que el próximo domingo en este autódromo hay una importante carrera zonal de dos pilotos. ¿Vos sabés qué? Varios... Estaba pensando justamente eso. Con esa sopladora no iba a terminar muy rápido. Por el muchacho que baje el helicóptero y que sople todo. Ahí lo tenemos, mirá. Tendría que bajar. Y ahí, mirá, justito la imagen que nos muestra Marcelo Greco, nuestro director. Gracias. Ahí está. Por lo menos lo desparrama. Sí. Sí, impecable el trabajo del piloto. Ahí vemos, ¿eh? Desde el helicóptero a muy baja altura, ¿eh? A muy baja altura para lo que es esta jornada de domingo. Sí. Y bueno, a tenerlo en cuenta. Sí, también se podría hacer para... Amigos y amigos del automovilismo, por los papelitos, digo, se ha demorado en función de la algarabía, la alegría que había. Pero, como bien lo marcabas hoy, Andrés. Sí, no, también puede servir para secar un poco la pista en alguna oportunidad, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, se va entonces a ir despejando. Así está el pavimento del autódromo Laorrea. Cuando decía, Sergio, de las variantes. Tiene nueve variantes el autódromo hermano Semiliosi, que se le ha agregado después una más, producto del empalme, que se hizo allá por el 2008. ¿Y qué número de variantes es la que usa el turismo carretera? Oficialmente. Y en este momento sería la número nueve. La número nueve, perfecto. La número nueve, entonces, la variante... No entra nadie más, como bien lo decía, es 40 de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!